Los nacionales en Hidalgo, en nuestro estado vecino, buscan ampliar el delito de violación de correspondencia escrita a digital. Esta es una noticia interesante que esperemos se extienda a todo el país. Se trata de la diputada Rocío Sosa Jiménez, del Congreso del Estado de Hidalgo, que ha presentado una iniciativa para reformar el código penal de su estado. Se trata de brindar certeza jurídica en materia de correspondencia digital. Esto es que antes te mandaban cartas y si alguien violentaba tus cartas, estaba cometiendo un delito. Pero ahora me pregunto, ¿quién envía cartas? Todavía hay, pero cartas en papel son las que ya no las vemos regularmente. Por eso la diputada Sosa nos hace saber que cuando alguien violente la correspondencia que recibes a través de cualquier medio electrónico, sistemas, equipos de información protegidos por algún mecanismo de seguridad, entonces si alguien que no es el que debe recibir esta información lo hace, entonces debe de, se constituye un delito y debe de haber castigo. El delito existente implica que quien dolosamente abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le van a imponer de tres a cinco meses de prisión y de cinco a veinte días de multa. Un delito que se persigue por el Estado, por querella. Bueno, perdón, tiene que darse una situación de denuncia y seguimiento. Así que a todas las señoras y señores que acostumbran estar viendo la correspondencia que no les corresponde, por eso se llama correspondencia, pues sepanselo, ya está considerado un delito de tres a cinco meses de prisión. Pero esto es en Hidalgo, debo de puntualizar, son las nacionales, a ver cuándo llega a Oaxaca. Algo de las internacionales, hay un brote de cólera en Siria y ha dejado 39 muertos, es lo que dice el Ministerio de Salud. Cerca de 600 casos sobre este brote en este país que ha sido devastado por la guerra ya desde hace mucho tiempo. Las Naciones Unidas nos dicen que este problema de cólera está evolucionando de forma alarmante. Se registraron 594 casos en 11 de las 14 provincias desde el mes pasado, en menos de 30 días. Fue lo que indicó el Ministerio de Salud. Y esto está evolucionando de forma alarmante en las zonas afectadas allá en Siria. ¿Qué sucede con esta enfermedad? El primero es mortal y luego puede rebasar las fronteras de Siria y contagiar a otras personas de otros lugares. Generalmente se contrae por agua o alimentos contaminados. Causa diarrea, causa vómito esta enfermedad. Pero retornó al país en el 2009 y desde entonces, cerca de dos terceras partes de las plantas de tratamiento de agua son las que han estado infectadas, contaminadas. O sea, ha sido dañada este país por más de 11 años de guerra. ¿Puedes creerlo? No puedo entender cómo puede un país aguantar 11 años en guerra. Es lo que sucede en Siria. Y bueno, son notas del otro lado del mundo. ¿Y qué tal esta de Francia? Un campamento de adictos al crack fue desmantelado. Albergaba a más de 100 consumidores de crack en el noreste de París, Francia. Este es el último episodio de un conflicto donde han sido desplazados repetidamente por la capital de esa nación. Desde hace más de dos años, adictos a este derivado de la cocaína, el crack, habían sido desalojados de varios puntos de barrios populares del noreste parisino por las quejas de los vecinos, sin que se lograra una solución duradera. Pero ahora, unos mil policías y gendarmes lanzaron poco antes de las 7 de la mañana de hoy el desalojo del último campamento, según el Ministerio del Interior, una operación que estaba casi finalizada al mediodía. Retiraron tiendas de campaña, muebles, algunos otros objetos que habían sido retirados. La limpieza llegó a este lugar donde todavía merodeaban algunos drogodependientes. Así que limpiando Francia de sus adictos al crack. Y fueron movilizados estos señores, más de 100 consumidores y señoras también, jóvenes inclusive. Pero sí, es un grave problema. Dice la información que se han instalado en otro punto, pero la Asociación Médicos del Mundo alertó de los eventuales riesgos. Hay que evitar estos asentamientos. Los otros ocupantes serán orientados a dispositivos de alojamiento por un acompañamiento médico-social o a unidades de cuidados. Pero bueno, según las asociaciones, entre 300 y 400 personas de día y unas 150 personas de noche frecuentaban esta plaza donde libremente los traficantes vendían droga al pobre, la droga del pobre, el crack, a unos 10 euros. La dosis, 200 pesos más o menos, una dosis de crack. Y la gente paga todavía para envenenarse. Difícil de creer, ¿no? De entender. Bueno, bueno.